¿Qué tal? ¿Cómo estás? En esta ocasión te voy a platicar sobre el cambio de líquido de frenos. ¿Por qué y cuándo debes cambiarlo? Rápidamente, ¿cuándo debes de cambiar el líquido de frenos y por qué? Sabemos que el principal enemigo del líquido de frenos es la humedad del ambiente. El líquido de frenos es un líquido que tiene una propiedad higroscópica. ¿Qué quiere decir eso? Esa palabra rara, que absorbe humedad del ambiente. Desde que el líquido de frenos es depositado allá en el automóvil, en el depósito y en el sistema de frenos del automóvil, comienza el proceso de degradación, empieza a jalar humedad del ambiente. Entre más porcentaje de humedad tiene el líquido de frenos, menor es su eficacia. ¿Cómo puedes saber el tiempo para cambiarlo? La primera es por kilometraje. Si tu auto ya sobrepasa los 50 mil kilómetros y no le has cambiado el líquido de frenos, lo tienes que cambiar. Si tu auto ya ha pasado un año, año y medio, dos años de uso y no le has cambiado el líquido de frenos, lo debes de cambiar. Allí en el manual del fabricante también te va a indicar en qué periodo lo tienes que cambiar y qué tipo de formulación tienes que utilizar. La formulación es esta, DOT 4, DOT 3. Recordemos que DOT 4 y DOT 3 son unas formulaciones que marcan la tolerancia a la temperatura del líquido. Puedes mezclar DOT 3 y DOT 4, puedes, pero no debes hacerlo. Si tu automóvil trae DOT 3, siempre rellénalo con líquido DOT 3. Si tu automóvil trae líquido DOT 4, ahí en la tapa del depósito de frenos, en la parte de arriba te dice qué líquido debe de llevar. Lo vas a rellenar con ese líquido. Si algún día en una emergencia tu automóvil trae DOT 4, pero le hace falta líquido de frenos y le tienes que rellenar y nada más encuentras DOT 3, se lo puedes poner y viceversa. Pero lo recomendable es posteriormente cambiar todo ese sistema para purificar nuevamente el líquido. Existe un líquido fabricado a base de silicón. Todos estos están fabricados a base de un componente que se llama glicol. Se pueden mezclar todos los líquidos que estén formados a base o que estén fabricados a base de glicol. Se pueden mezclar entre sí. Lo que no puedes mezclar es un líquido fabricado a base de silicón. Prácticamente vas a echar a perder el líquido de frenos en esa combinación y puedes dañar el sistema de frenos del automóvil, sobre todo los que traen ABS. Ya te platiqué cuáles son los dos métodos más fáciles y más empíricos para poder cambiar el líquido de frenos o saber cuándo lo tienes que cambiar, kilometraje o tiempo en el automóvil. Pero ahí te va. A veces también nos basamos en pruebas físicas. Hay una que destapas el depósito de líquido de frenos, ahorita lo vamos a hacer, y lo ves y dices, ah, pues todo está limpio, todavía sirve. No, a lo mejor no tienes, acabas de comprar el coche y no tienes la certeza de cuándo se lo cambiaron o qué kilometraje trae con ese líquido de frenos. Pero tú lo ves limpio y dices, sirve, me sirve todavía. No, no te engañes. El líquido de frenos, aunque se vea limpio, puede ya tener humedad ahí en la composición del mismo y puede ya no funcionar. ¿La humedad cómo afecta en el funcionamiento del líquido de frenos o en la eficacia? O sea, cuando tú empiezas a frenar el carro constantemente, empieza a generarse fricción entre los componentes de los frenos. La fricción genera calor. El calor se transmite a todos los componentes del vehículo, cálipers, pistones, discos, incluyendo mangueras de frenos, incluyendo líquido de frenos. El líquido de frenos, al calentarse, empieza a hervir, puede hervir y la humedad empieza a generar burbujas. Entonces, esas burbujas hacen que el pedal empiece a sentirse esponjoso, pierde eficacia el freno, pierde firmeza, pierde potencia el frenado. Por lo tanto, se recomienda cambiar el líquido de frenos cada determinado kilometraje, cuando ya excede su tolerancia a la humedad. Hay otra opción para poder medir la vida útil del líquido de frenos y es, a lo mejor no es tan común, pero realmente no es tan complicado. Puedes adquirir un tester como este. Este es para medir la vida del líquido de frenos. Aquí dice, Brake Fluid Tester, medidor de líquido de frenos o probador de líquido de frenos. Esto lo puedes comprar ahí en varias plataformas, en Amazon, en todas esas plataformas, ¿no? Que ahorita actualmente predominan en el mercado. Y la verdad es muy barato, te va a costar 250, 300, 400 pesos, dependiendo de dónde lo compres. Funciona con una pila y es eléctrico. Bueno, es de funcionamiento electrónico. Tiene dos ondas aquí, que las vamos a introducir en el líquido de frenos. Y aquí, por medio de una lectura de LED, aquí está. Ahorita lo voy a prender. Y aquí te pone que está en línea, que ya está prendido. Ahorita lo vamos a introducir allá en el depósito de líquido de frenos y vamos a ver qué nos marca. Aquí tiene una lectura en la parte del medio. Ya se apagó. En la parte del medio marca unos foquitos verdes y te pone con 1% o menos del 1% de porcentaje de humedad en el líquido de frenos. 1% y 2% en el líquido de frenos. Eso es tolerable. De hecho, aquí te marca un ranking o una escala en donde te pone menos del 2%, tolerable. Arriba del 2%, cambio de líquido de frenos. Ya cuando se va acá arriba, en los LED de hasta arriba, te dice, ya cambia el líquido de frenos. Vámonos para allá, para el automóvil y vamos a hacer la prueba. Bueno, pues ya estamos aquí en el habitáculo del motor de este automóvil y vamos a checar el líquido de frenos. Vamos a quitar el tapón rápidamente. Y vamos a revisar primero físicamente el líquido de frenos. Lo que les comentaba, se ve bueno, se ve limpio. Este líquido de frenos se ve limpio y pues podríamos pensar que todavía aguanta un ratito más. Pero vamos a checarlo con el tester. Vamos a prender. Recuerden que aquí tiene una escala en donde dice 0% batería. Bueno, la primera escala es la de la batería. Y después aquí donde está mi uña, dice, ok. Y acá arriba el signo de warning, que es este, cuidado, ya lo tienes que cambiar. Lo vamos a echar a prender. Ahí está el primer LED que nos indica que está prendido. Lo vamos a sumergir en el líquido de frenos e inmediatamente se va la sonda hasta aquí arriba. ¿Ya vieron? Lo voy a volver a apagar. Lo voy a volver a prender y lo sumergimos. Aquí nos marca que ya hay que cambiar el líquido de frenos. ¿Ya viste? Está hasta acá arriba. Bueno, vámonos para allá al banco de trabajo y vamos a hacer otra prueba. Bueno, pues ya estamos aquí en el banco de trabajo y vamos a hacer la prueba en el líquido nuevo. Secamos muy bien las ondas del probador, estas, con un paño sequecito. Vamos a abrirlo. ¿Se alcanza a ver? Lo prendemos. Y ahí no sé si alcancen a ver que nos marca que está por debajo del 1% de humedad. Aquí. Es buena señal. Bueno. Y es el que vamos a utilizar para el cambio de líquido de frenos. Encendemos. Prometemos. Y aquí nos marca el porcentaje de humedad. Prácticamente nulo. Vamos a hacer el cambio de líquido de frenos ahí en el automóvil. Igual ahí voy a omitir varios pasos. Por aquí en el canal tengo algunos videos que nos hemos enfocado al proceso del cambio. De hecho, tengo uno de un Jetta. Aquí lo pueden buscar en el canal. Pero ahorita les voy a presentar el resultado ahí en el carro. Testeando el depósito con el líquido nuevo. Vámonos para allá, para el coche. Para el cambio de líquido de frenos puedes utilizar dos tipos de herramientas. La primera sería la bomba de vacío, que es la más profesional. Esta va chupando el líquido de frenos. O puedes utilizar un simple botecito transparente. Te puedes servir una botellita de refresco con un agujero y una manguera. Ahorita te voy a enseñar cómo utilizamos ambas herramientas. Aquí lo primero va a ser retirar el líquido de frenos viejo de aquí del depósito. Yo comúnmente utilizo una jeringa. Esta jeringa la puedes encontrar. En algunos lugares les llaman jeringas de pavo. Yo no las he visto por acá. Pero esta la compré en una farmacia de artículos veterinarios. Es para dosificar medicina para los perros. Pero me sirve perfectamente. Vamos a retirar la mayoría del líquido de frenos de aquí del depósito. Pon un trapito ahí abajo, porque recuerda que el líquido de frenos es corrosivo. Y checa cómo sale el color del líquido de frenos. Está bien sucio. Lo veíamos ahí clarito. Pero ya en la manguera ya es otra cosa. ¿Ya viste? Vamos a vaciar el depósito para rellenarlo con líquido nuevo y empezar con el proceso del cambio. Primero vamos a aflojar este purgador. El de la rueda trasera del lado del copiloto. Vamos a colocar una manguera y vamos a conectar la bomba de vacío. Vamos a empezar a aspirar todo el líquido. Aquí vemos cómo se empieza a llenar la botellita. Esto hasta que ya no nos salga líquido. Vamos a aspirar todo, todo el líquido. Aquí vamos a utilizar la bomba de vacío. Ahorita en otra rueda vamos a utilizar la botellita de plástico. Vamos a sacarlo todo, 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 todo. Hasta que ya no salga más líquido. Va a salir poquito porque recuerden que primeramente vaciamos el depósito de la parte frontal de allá de la bomba. Aún así, todavía sigue saliendo un poquito más. Nos vamos a cerciorar que ahí en la bomba ya no haya líquido de frenos. Efectivamente, el depósito frontal ya está vacío. Ahorita vamos a empezar a rellenar ya con líquido nuevo para poder purgar la primera línea que drenamos, que es la de la rueda trasera del lado del copiloto. Vamos a rellenar y seguimos con el proceso del cambio. Con un embudo comenzamos el relleno del depósito. Lo vamos a dejar bien, 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 bien lleno para seguir con el proceso de purgado de la línea. Ahí ya quedó hasta arriba. Ahí dejamos el embudo porque nos va a seguir sirviendo para el posterior relleno del depósito para las otras tres ruedas. Aquí vamos, de este lado, vamos a utilizar el método de la botella. Aquí la vamos a colgar en la parte más baja primero para drenar el líquido de frenos. Obviamente alguien nos tiene que ayudar a bombear allá o tú lo puedes hacer. Cuelgas la botella en la forma más baja, en la parte más baja del vehículo y abres el purgador. Posteriormente te vas y purgas el pedal. Y así hasta sacar todo el líquido usado de la línea de este lado de la llanta. Posteriormente vamos a rellenar con líquido nuevo y ya queda este lado. Nos vamos a ir para la parte frontal del lado del copiloto y por último la llanta del lado piloto. Y así terminamos el cambio de líquido de frenos en este automóvil. Cuando ya estemos cambiando el líquido de frenos nuevo y purgando, vamos a situar el bote más arriba para que por el efecto de la gravedad, cuando estemos purgando, el aire lo empuje hacia arriba y quede en la parte de arriba del depósito de líquido de frenos o del cilindro de líquido de frenos para cerciorarnos que no quede aire en la parte interna del cilindro de los frenos. Ahorita le voy a bombear allá. Y le cerramos. Aquí puedes ver que el líquido de frenos que ya sale está totalmente limpio. Vamos a checar nuevamente el depósito y vamos a revisar el color de líquido de frenos que ya tenemos ahí. Chequemos. Limpiecito. Y listo para que nos dure por lo menos otros 100 mil kilómetros de uso. Que es lo que marca en este caso el manual del propietario. Recuerden que le incorporamos líquido DOT4 tolera más las altas temperaturas. Realmente la diferencia de costos no es tanta y pues vale la pena invertirle un poquito más. Este es el último líquido de frenos que le retiramos a la llanta del piloto y pues como ven es mucha la diferencia contra el líquido de frenos que en un principio le retiramos al coche. Ahí podemos ver la diferencia. Pues les mando un saludo. Recuerden suscribirse al canal. Tenemos por ahí otras redes sociales. Facebook. Allá subo muchos videos en vivo. Podemos platicar más más en directo. YouTube que es donde estamos ahorita e Instagram. Por ahí también he subido unos videos en TikTok. Chequen mi canal en TikTok. Se llama igual JTC Racing. Yo soy Jaime Sánchez. Les mando buena vibra desde acá desde México. Mi teléfono celular para que me manden Whatsapp. Y por acá los espero pronto. Ahí nos vemos. Ya se me estaba olvidando. Quedamos en que íbamos a hacer la comparación con el tester al final del cambio de líquido de frenos. Perdón. Lo prendemos. Ahí está en su línea verde. En su foco verde. Lo introducimos y nos sigue marcando verde. Menos del 1% de humedad. Se apaga en cuestión de segundos. Lo volvemos a prender. Y ahí nos está marcando que tenemos el menos del 1% de humedad. Quiere decir que tenemos líquido para rato. Ahora sí me despido y que tengan un excelente día. Y nos vemos.